Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es semana. Hoy es 6 de mayo y estamos en Portugal, en una visita oficial que está adelantando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde habrá reunión con distintas autoridades. Pero la noticia, una moderación en el lenguaje, pero vuelve a lanzar críticas contra el fiscal Francisco Barbosa, aunque acepta el llamado que le hace la Corte Suprema de Justicia. En este comunicado, que ustedes empiezan a ver, pues se fija una nueva postura. Y allí dice lo siguiente el presidente de Colombia. La preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal requieren de la colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado, fundamentalmente del presidente de la República y de la Fiscalía General de la Nación. La Constitución del 91, que reconoce esta cuestión, le concede al presidente la potestad para conformar la terna de la cual es elegido el fiscal general. Además, la carta política le ordena al fiscal, de acuerdo con el numeral sexto del artículo 251, suministrar al presidente la información de las investigaciones que le sean requeridas cuando, como es el caso, esta sea relevante en materia de orden público. Es verdad que, en términos generales, el fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y a la ley. En situaciones como esta, en donde el fiscal general entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista y que, de ser ciertos, podrían en riesgo, pondrían en riesgo mejor el orden público y la institucionalidad de la justicia, no solo le está faltando el respeto al presidente, sino que está violando la Constitución. Grave daño le hace el fiscal general a la propia fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que, de ser ciertas, implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado, Daniel Hernández, del círculo más cercano, tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública. El fiscal Hernández continúa en su cargo pese a que fue imputado y finaliza el comunicado señalando, acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y de todas las ramas del poder público, pero como presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias. Esto es lo que dice el comunicado del presidente Petro, que publicó muy temprano Hora Colombiana. Aquí en Portugal hay seis horas más con referencia al horario colombiano. En pocos minutos el presidente Petro tendrá una reunión de alto nivel aquí en Portugal y les entregaremos detalles. Ya saben, la cita a través de nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para más detalles de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo.